Nos van a ayudar ustedes con las preguntas para dar respuesta y nos comprometemos a estar todos mañana, todos estamos aquí con ustedes y ese sería el tema principal de mañana, contestar preguntas sobre esta materia, sobre este asunto. Y si les parece también mañana, terminando ya las preguntas y respuestas, abrimos, no hay otro tema más que contestar preguntas generales y responderlas de parte nuestra, si les parece así. Y terminamos el día de hoy este comentario. A ver, pero yo pensé que se había aceptado, ¿o no? Sí, ya. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.